Profundizar sobre los conocimientos, estrategias y modelos de intervención relacionados con la conservación y puesta en valor del patrimonio, entendido como bien arquitectónico, urbano, medioambiental y paisajístico. Este es el objetivo principal de Reuso 2015, cuya tercera edición acoge la Universitat Politécnica de València. Un congreso que afortunadamente ha sido un éxito de participación porque tenemos confirmadas más de 300 personas, profesionales, profesores, docentes, doctorandos y en este caso es importante esta presencia porque demuestran un poco la preocupación por la cura del patrimonio construido, porque el congreso se trata de eso, de la reutilización de edificios, monumentos, incluso paisajes, entornos, los cuales ha pasado el tiempo y ahora cambian. El encuentro de carácter anual e internacional quiere favorecer el intercambio de experiencias y criterios entre la comunidad académica y el mundo empresarial del sector de la restauración, reflexiones en torno a la mejora del confort y compatibilidad de la rehabilitación energética sobre los centros históricos y sus procesos de transformación, entre otras. El congreso se cerrará con una mesa redonda de expertos hablando sobre el tema del reuso del patrimonio arquitectónico, expertos a nivel local pero con repercusión internacional y también se han organizado excursiones guiadas a zonas que tienen un alto interés para nuestros asistentes. Este congreso es fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Pavia y la de Florencia, Forum UNESCO y el Instituto de Restauración del Patrimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!